Hola, yo soy Laura Aventuras Y yo soy Chimita Y les tenemos grandes noticias Para los más pequeños Para comenzar las vacaciones Y la mayor preocupación de nuestros padres Es que vamos a hacer con todo nuestro tiempo libre Mami, estoy aburrido de ver tanta televisión, ¿qué hago? Y por esto, les vamos a contar Que hay para hacer en Ibagué Y pasar unas vacaciones divertidas La sala infantil de la Biblioteca de Arío Echandía Es una de las opciones Para no solamente divertir los más pequeños Sino continuar con nuestro aprendizaje La sala infantil Juliana Murillo Y le vamos a hacer una serie de preguntas Sobre las vacaciones recreativas De la Biblioteca de Arío Echandía ¿Qué actividades ofrece la Biblioteca de Arío Echandía En estas vacaciones para los niños ibaguereños? Hola, gracias por tu entrevista Nosotros normalmente hacemos siempre una serie de actividades Que pues no son propiamente vacaciones recreativas Sino un incentivo para que todos los niños lean Para este mes Todavía no tenemos la de diciembre La de diciembre sale la primera semana Vamos a tener diferentes actividades La primera se llama Juegos de Paz Para que todos los chicos aprovechen y vengan Y hablemos un poco en torno a la paz Y juguemos un rato Y también tenemos Tarde de Juegos Tradicionales Que la hacemos aquí afuera de la biblioteca Una actividad muy interesante Que se llama Mi Primer Preguntario Y es la posibilidad de que todos los niños Se elaboren una caja bellísima En la que van a tener todas sus preguntas Para tener un ejercicio Como de pensarse un poco Todo lo que nos rodea Tenemos un club de lectura en inglés Que se hace normalmente los jueves Tenemos lectura desde la cuna para los bebés Y lectura en familia ¿De qué edad podemos participar? Pueden venir bebés Como ya te comenté Tenemos lectura desde la cuna Niños en brazos hasta los 3 años Niños de todas las edades Hasta los abuelos Pueden venir a acompañar a todos los niños No hay ningún tipo de restricción por la edad ¿Cuáles son los horarios de estas actividades? Los horarios de las actividades Se desarrollan en la tarde de 3 a 6 Sin embargo la biblioteca está abierta De 8 y media a 11 y media Y de 2 a 6 la sala infantil ¿Qué tenemos con el palabra participar? Por favor Para estas actividades Simplemente deben venir No se requiere previa inscripción Solo vienen Y aquí se le dan los materiales Si es necesario Para algún taller Y no hay que traer absolutamente nada Solo la disposición Para que puedan participar Hagamos de nuevo la invitación Para que los chicos ibaguereños No nos quedemos en casa Viendo televisión Bueno, esta es una invitación muy especial Para que todos los niños De la ciudad de Ibagué Se acerquen a la biblioteca Darío Chandía Y participen de toda nuestra actividad cultural Una programación muy diversa Para que todos estemos En esta Navidad Y en estas vacaciones Llenos de mucha lectura Y no olviden que la biblioteca Darío Chandía Y en especial la sala infantil Siempre los va a recibir Con los libros abiertos Y para rematar Después de estas actividades Pueden comerse unos deliciosos churros Y listo Mañana les vamos a traer Más actividades Que podemos realizar En vacaciones Con Laura Aventuras Y Cevita Chao Gracias por ver este video